Bienvenidos una vez más y gracias por darle play a este video de hoy. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes. Para esta ocasión voy a estar haciendo dos decoraciones navideñas. Esta corona que va a ir en la entrada. Este pinito estoy feliz porque ya viene navidad chicas, ya viene navidad. Pero para esta ocasión voy a hacer una colaboración con Nadie Belleza y Estilo. Es una chica muy creativa, una chica que hace unas decoraciones súper súper bonitas. Y yo les voy a poner por aquí o por acá, les voy a poner una imagen de ella por si no la conocen. Para que vayan a su canal después de estar aquí conmigo. Y es un canal bien bonito que te lo recomiendo mucho para que vayas y la visites. Si tú vienes del canal, te doy la más cordial bienvenida. Ojalá que te guste el contenido de este canal. Y muchas gracias por haber venido y muchas gracias por haber pasado por aquí. Y vamos a empezar con estos, con estas decoraciones. Bye chicas, bye. Pues por aquí vamos a empezar con el primer DIY, primera manualidad. Voy a estar utilizando esta cubetita que agarré, la compré en Dollar Tree. Solamente me costó un dólar y voy a estar ocupando una de las bufandas cuadradas para envolver a la cubetita. Porque quiero forrarla para que se mire como en otro estilo, para que se mire diferente. Ya que mis decoraciones, casi la mayoría van a ser cuadrados. Y por eso es que estoy haciendo estos DIY con cositas cuadraditas. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a estar pegando la tela en la cubetita con el silicón. Porque se me hace mejor con el silicón estarle pegando. Y ya después voy a quitarle todo lo que tiene a la envoltura. Y voy a estar pegando simplemente así con el silicón. No le voy a poner hielo, ahora no le voy a poner hielito seco. Y voy a estar extendiendo las ramitas del pinito para hacerlo, para que se haga más grande. Pero yo como no lo quiero totalmente verde, voy a estarle dando una pintada con pintura. Con una pinturita que compré por ahí en Walmart. Y voy a estarlo pintando, pero lo voy a estar dejando a que se seque. Y voy a estar mientras preparando los moñitos con las cintas estas decorativas. Que también compré en la tienda del Dollar Tree. Y voy a estar tratando de hacer los moñitos más o menos para que quede de esta manera. Ya no le grabé lo demás. Así es como he decorado este arbolito. Y este arbolito lo quiero para la entrada de la casa. En la puerta principal, ahí pienso ponerlo. Pero yo voy a estar colocando esta ramita decorativa que tiene de esas dos esferitas para darle un toque diferente. Espero que le guste esta manualidad, esta decoración. Ahora voy a estar ocupando esta que es reciclada. Esa es una corona que tenía mi puerta. Mi puerta tenía esta corona, pero le quité todo porque era de otoño. Y la voy a recriar. Como ya les digo, hay que recriar para no gastar tanto. Y esta corona yo la compré en Maico. Y pues me costó... Ya tiene cuatro años esta corona ahí. Me costó sí un poquito carita, pero pues por eso la voy a reutilizar. Y nada más voy a estarle pegando unas esferas. Y... Para darle pues... Algo diferente. Porque la quiero también para ponerla en la puerta de afuera. Bueno, por el lado de afuera voy a estar colocando esta corona porque ahí está. Va a volver a su lugar, pero ahora con decoraciones navideñas. Y así es como ya le puse. Y voy a estar usando dos pinitos. Esos dos pinitos los voy a estar colocando uno de cada lado. Para darle el toque verde navideño. Y bueno, voy a estar extendiendo. Y voy a estar separando las ramitas. Y voy a estarlo asegurando muy bien porque por acá corre demasiado viento. Y no quiero que mi corona vaya a andar volando por allá. Y voy a estar poniéndole esta guía verde también que compré en la tienda del Walmart. Voy a estarla enredando en la parte donde están las esferitas. Y voy a estarle dando pues unos toques ahí. Voy a estarle... Bueno, toques, toques. Como decir, voy a estarle poniendo detallitos para que se mire bonita la corona. Voy a estarle poniendo detallitos para que se mire bonita la tienda de 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 la tienda. Voy a estarle poniendo detallitos para que se mire bonita la tienda. Voy a estarle poniendo detallitos para que se mire bonita la tienda de la tienda de la tienda. Voy a estarle poniendo detallitos para que se mire bonita la tienda de la tienda de la tienda de la tienda. Voy a estarle poniendo detallitos para que se mire bonita la tienda de la tienda de la tienda. Voy a estarle poniendo detallitos para que se mire bonita la tienda de 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 la tienda. ¡Bye, bye!